Dios en su sabiduría permitió que se le pusiera una pausa, que se le pusiera un reset a todo lo que veníamos haciendo por milenia, el congregarnos, la alabanza, la adoración, el venir, el ir, ya lo sabíamos que venía, ya estábamos tan acostumbrados a los diferentes servicios pero Dios paró, en nuestro caso estuvimos 11 semanas en nuestros hogares, para qué, para que podamos pensar, para que podamos meditar, para que podamos comenzar diferente, digan comenzar diferente, queremos comenzar diferente, queremos que sea un nuevo comienzo pero meterle a todo lo que hagamos, meterle más felicidad, más gozo, más de Cristo, más entusiasmo, más energía y lo vamos a lograr porque, porque cuando Cristo crece en nosotros eso sale como una naturaleza, hemos tenido la revelación en estos casi tres meses de estar en nuestros hogares que el venir a la casa, a la iglesia, a la congregación como quieras llamarle y servir al Señor en cualquier lado es un gran privilegio, sea que estés en la puerta dándole la bienvenida a los santos o estés en la escuela dominical o intercediendo, estés en la alabanza o en el sonido, en la televisión, en cualquier ministerio que tú sirvas es de gran honor, de gran honra y queremos que los que los hagan, los hagan con este fresco entendimiento, si alguien por alguna razón no quiere servir, no pasa nada, te seguimos amando, siéntete, siéntete parte de nueva esperanza pero lo que queremos hacer es simplemente levantar el estándar de alguien que sirve en la casa de Dios antes por necesidad o por lo que sea entusiasmamos a la persona, empujamos a la persona y así es y tú tienes que servir, entonces venían algunas personas que servían al Señor no con el corazón correcto y esas cosas se están cambiando y van a cambiar lo más importante es nuestro corazón, nuestra actitud de lo que hacemos con el Señor en Deuteronomio 28, 47 Dios revela como le gusta que le sirvamos tú sabes que Dios es un Dios bien peculiar, no lo puedes adorar como tú quieras ay no es que a mí más fácil si yo le prendo una candela a Dios y se la dejo prendida y ya lo estoy adorando, no, 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 él te dice hey tú alumbra porque tú eres la luz del mundo yo tengo una manera como me gusta que me adoren, Jesús dijo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea Dios no acepta cualquier adoración sólo la adoración que Él nos manda, sólo la adoración que Él prescribe lo mismo con el servicio, el servicio a Dios tiene que ser diferente, tiene que ser especial porque no está sirviendo a una congregación o a un pastor, está sirviendo a Dios dice Deuteronomio 28, 47 se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy no por haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad cuando tantos bienes te había dado y de ahí continúa el Señor reprendiendo al pueblo de Israel y todos los castigos porque no lo adoraron con alegría y sinceridad pero donde yo quiero ver el contraste es miremos Deuteronomio 28, 47 en la versión NBLA dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón entonces la Biblia intercambia la palabra servicio con la palabra adoración ¿por qué? porque es lo mismo tú adoras a Dios con tu servicio, tú adoras a Dios con tu obediencia tú adoras a Dios con tus diezmos y tus ofrendas Dios no recibe, escúchame, Dios no recibe nada que no venga de un corazón alegre Dios no recibe nada que no venga con alegría, con gozo para Él no dice la palabra de Dios si tú vienes al altar a entregar tu diezmo y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano o sea, si tu corazón está contaminado yo no voy a recibir esa ofrenda la vamos a usar vamos a apagar la luz, la electricidad, el empleo y todo lo demás New Hope le va a dar la bienvenida pero tú no quieres que eso se quede en New Hope tú quieres que tu ofrenda, tu diezmo trascienda al cielo la Biblia dice ser rico para con Dios entonces inclusive cuando yo traigo mi ofrenda o mi diezmo, mi generosidad mi corazón tiene que estar limpio, no tengo que estar peleado con el hermano y qué tal si estamos peleados con nuestros cónyuges es peor todavía así que en el tiempo que adoramos y alabamos a Dios si tienes algo contra alguien sal de tu asiento y dile sabes una cosa guardé ese sentimiento o me herío o lo que sea perdóname y suéltalo y déjalo ahí cuando vienes a dar tu ofrenda Señor acepta tu ofrenda familia no ha sido leve lo que ha pasado al mundo si hay casi seis millones de personas infectadas por el coronavirus en todo el mundo seis millones de personas han muerto trescientos sesenta y cinco mil personas en todo el mundo por este bendito, no bendito, maldito virus en los Estados Unidos hay casi dos millones de personas infectadas y hay más de ciento cuatro mil muertos o sea casi un tercio de todo el mal, de todo el globo terráqueo se ha concentrado aquí en los Estados Unidos y nosotros como Miami y nosotros como Hialeah hemos sido un foco muy grande de esta infección déjeme decirle que tenemos que orar muy fuerte por nuestros hermanos en América Latina tenemos que orar muy fuerte por Brasil tenemos que orar muy fuerte por Perú seis mil quinientos casos se anunciaron en un solo día Brasil tiene más de treinta mil personas que han muerto le ha ganado ya a España así que mientras nosotros estamos pasando superando regresando hay otros países que están empezando todo esto escúcheme bien algunas personas dicen wow el presidente dio la orden para congregarse pues hay que regresar yo me atrevo a creer y a pensar que fue más que el presidente más que el presidente Trump que dio la orden de que regresemos a nuestras iglesias creo que fue Dios a través de él creo que fueron sus consejeros porque él tiene consejeros tiene apóstoles, profetas, evangelistas tiene gente íntima de su staff que son cristianos nacidos de nuevo llenos del Espíritu Santo que lo aconsejan en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y el mundo espiritual y el reino de Dios porque Dios quiere que regresemos como iglesia como congregación como asamblea acá porque esto esto desata más poder esto desata más unción el clamor se hace más fuerte y lo vamos a necesitar no solamente por nosotros porque nosotros ya estamos de bajadita pero lo van a necesitar nuestros familiares nuestros hermanos en nuestra gente de América Latina van a necesitar mucho de nuestra oración van a necesitar mucho de nuestra intercesión y van a necesitar mucho de nuestros recursos financieros hay casi 20 millones de personas en América Latina que en cualquier día se quedan sin un plato de comida y nosotros no vamos a pensar solo en nuestro pellejo solo en nuestro trabajo gracias a Dios que en los Estados Unidos el gobierno pues está dando un cheque suplementario hay trabajo hay bancos de comida hay recursos hay generosidad y entre nosotros nos ayudamos aquí mismo el pastor Abdo está dando comida alimento a mediados de semana pero saben que la cosa allá afuera puede que esté dura puede que hay que caminar con mucha precaución han habido muchos muertos han habido muchos contagios ahora el foco está pasándose para América del Sur pero el reino de los cielos no ha sufrido ninguna violencia el reino de los cielos no hay coronavirus para allá no está pasando nada el reino de los cielos sigue igual para Dios no ha pasado nada y esto no lo tomó de sorpresa al contrario Dios usó todo esto para meternos en nuestros hogares y fortalecer nuestras relaciones yo sé iglesia que Dios nos preparó tenemos tres años predicando que la iglesia no es este edificio tres años predicando que no hay un solo padre un solo sacerdote sino que cada uno de ustedes son sacerdocios ustedes pertenecen al sacerdocio real al sacerdocio de Melquisedec que ustedes pueden oficializar servicios espirituales en sus casas verdad que si hemos estado hablando del Cristo que tenemos adentro que ya no necesitamos Dios un super ungido que nos ponga la mano y que nos bendiga que ya fuimos benditos a pesar de que tenemos tres años predica discipulado sea enseñando esto pues Dios nos mandó a nuestros hogares a tomar el examen aquí a la iglesia nosotros venimos a recibir la palabra la instrucción pero en nuestros hogares es un sistema de laboratorio donde tenemos que poner en práctica las instrucciones que recibimos acá y una de las cosas que vamos a cambiar y mejorar es que vamos a estar en la misma palabra más de un servicio más de una semana vamos a estar machacando vamos a estar rumiando vamos a sacarle todo la vitamina todos los minerales todo el sustento a la palabra que Dios traiga vamos a trabajar las palabras cada 15 cada mes la misma palabra en las casas de esperanza en nuestros hogares en la iglesia en las reuniones porque a veces iglesia nos hemos acostumbrado que tremenda palabra que tremenda revelación y como entra por un oído sale por el otro oído y no le sacamos el sustento viene la prueba y no la pasamos Dios nos recluyó a nuestros hogares al menos nosotros tuvimos 11 semanas 11 semanas de buscar a Dios en nuestra intimidad 11 semanas de vernos la cara muchos no les dieron lay off los despidieron su trabajo algunos pocos tuvieron más trabajo que antes pero sea como sea pudimos darnos cuenta que podemos vivir sin tantos moles sin tanto entretenimiento sin tanto cine sin tanto mall sin tanta salida nos dimos cuenta iglesia la importancia que tiene la vida biológica porque tantas medidas de seguridad porque guardar el distanciamiento social porque la cuarentena porque todo lo que está sucediendo porque nadie quiere morir porque tienen una máscara ustedes y yo cuando me baje me la pongo porque nadie quiere infectarse todos queremos vivir la importancia que tiene la vida ahora imagínense la vida soy la vida de Dios la vida espiritual la vida que muchas veces tomamos a poco muchas veces nos nutrimos muy poco muchas veces descuidamos la otra vida para el reino de los cielos lo que importa es la vida espiritual no dijo Jesucristo no temas al que te puede quitar la vida biológica teme al que te puede quitar la vida soy echar tu alma al infierno o sea el reino de los cielos tiene que ver todo con fortalecer con preservar y para y traer salud a nuestra vida espiritual porque porque si mi vida espiritual está bien con el Señor si yo estoy siendo nutrido con Él si mi relación con el Señor está sana saludable la relación con mi esposa va a estar igual y la relación con mis hijos también a veces queremos arreglar los asuntos acá como que si fuéramos personas seculares no, no, no nuestra prioridad está con Dios como está nuestra relación con Dios va a estar nuestra relación con nuestros semejantes si hay un problema con nuestra relación con Dios con el Padre eso se va a reflejar en la relación con nuestro cónyuge eso se va a reflejar con el trato de nuestros hijos por eso el consejo que yo le doy a todo padre y a toda madre es conoce más del Señor pídele al Espíritu Santo que te vaya quitando las vendas entre más conocemos al Señor más vamos a relacionarnos con el íntimamente más nos vamos a conocer a nosotros mismos y vamos a conocer a nuestro cónyuge vamos a conocer a nuestros hermanos a nuestro jefe y a las personas que nos relacionamos porque Dios hizo aquella persona nadie conoce la otra persona sino su mismo corazón pero quien vive en ese corazón Dios entonces Dios puede hablarme acerca de lo que está en el corazón de mi cónyuge o de mis hijos o de mi hermano o de mi tía o de mi papá y Dios me va a ayudar a tener esa esa relación de paz de tranquilidad la palabra que Dios ha estado subrayando desde enero es que quiere una iglesia con gozo con alegría empezamos así el año una serie aprendiendo a gozar la vida después hablo con el apóstol Lara y él me dice yo estoy escribiendo un libro gozándonos al Padre ya casi lo termino le mandé cuatro de las predicas que estamos trayendo y estamos en el mismo espíritu porque porque hay dos cosas muy importantes no primero el nacer de nuevo que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida el aceptar a Cristo como Señor y Salvador segundo la actitud que vamos a vivir esa vida aquí en la tierra tiene mucho que ver porque si la actitud con que yo vivo en mi cristianismo es enojado mal carácter no soy salud no salud a los demás no soy amigable las personas no van a querer venir al entendimiento de lo que yo porto porque yo estoy dando un mal testimonio soy un mal vendedor del producto que tengo el producto que me salvó que me libertó que me bendijo que me redimió que me dio la vida eterna tenemos que aprender iglesia a proyectar bien eso que cargamos y eso lo hacemos viviendo en amor pero el amor de Dios y el amor de Dios se renueva cada día que vamos a su presencia no vayamos a orar porque el alma nos los pide o porque nos sentimos mal si no hemos orado o porque tu papá te dice que ores tu papá te dice que ores vayamos a orar vayamos a la presencia de Dios porque necesitamos estar llenos de su amor el amor ágape de Dios en nosotros hace toda la diferencia para las decisiones cada uno de nosotros si nos mantenemos llenos de ese amor ese amor es lo suficiente para mantenernos saludables física, emocional espiritualmente ese amor es como un aceite que causa que seamos inofendibles no te vas a ofender te va a caer la ofensa y va a resbalar va a ser aerodinámico como esos carros de carrera ese amor causa que nos quitemos la vista del yo y del ombligo y la pongamos en las personas que necesitan de nosotros porque el gozo es en ayudar las bienaventuranzas no tiene que ver tanto en nosotros sino en lo que hacemos con lo que hemos recibido y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros fue salvo fue llamado fue redimido porque cada uno de nosotros tiene un plan específico aquí en la tierra hay un llamado existencial nosotros somos piedras lo vimos hace un tiempo atrás en segunda de reyes donde el templo de salomón en las piedras en los hogares eran cortadas eran pulidas y cuando venían a la casa de Dios cuando venían al templo de salomón no había ruido tuvimos 11 semanas para trabajar en nosotros mismos Dios tuvo 11 semanas para pulir esas piedras y hay un tiempo debajo del sol para todo gloria a Dios por las casas continuaremos trabajando en nuestros hogares continuaremos obrando continuaremos orando leyendo la palabra fortaleciendo nuestras casas siendo buenos administradores en nuestros hogares esa tarea es de todos los días pero ya es tiempo de congregarnos ya es tiempo de regresar a casa Ecclesiastes capítulo 3 versículo 5 dice que hay un tiempo debajo del sol para todo verdad dice es tiempo de esparcir piedras bueno hace hace 11 semanas cada uno cada uno a su casa pero ahora dice es tiempo de juntar piedras es tiempo de regresar a la congregación digan es tiempo de juntar piedras y que curioso que el mismo versículo dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar ahorita no estamos cumpliendo la segunda parte de este versículo ahorita no es tiempo de abrazar ahorita es tiempo de abstenerse de abrazar quien iba a pensar que este versículo si se iba a hacer real en nuestra vida como que tiempo de no abrazar será que me peleo con la persona y no lo abrazo y después no no mira ahorita no podemos tener contacto físico por causa de que hay personas que tienen el virus y no tienen síntoma y lo pueden transmitir a otras personas pero nosotros hemos orado y hemos cancelado todo virus en medio de nosotros la presencia de Dios quema todo virus amén no te vas a contaminar no tengas temor entonces porque es tiempo de regresar a nuestros hogares dice la dice la palabra de Dios no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre si no de vayamos a Hebreos 10.25 la pregunta es porque tenemos que regresar a congregarnos si en nuestra casa estábamos súper chéveres pastor en pijamas si con mi cafecito viendo la la prédica y ahí por ser le mandé la ofrenda estaba chévere porque tengo que venir aquí a listar a mis hijos peinarme oye iglesia yo veo como Dios las ama a ustedes hermanas hermanas ustedes son tan amadas por el padre hermanas mujeres benditas de Dios Dios dio permiso que abrieran los salones de vieja una semana antes que las iglesias los varones no entienden esto pero jamás tú ibas a venir con una ceja más grande que la otra con una ceja más peluda que no las cejas tienen que estar inmaculadas y todo lo demás ah empeinadita y tu pelo y todo ves como Dios las ama no sabían eso ustedes porque Dios hubiera permitido que se abran las iglesias y que los salones de vieja sigan cerrados y hubieras venido tú como la mujer amazona entonces la pregunta es por qué congregarnos y estábamos tan ricos en nuestros hogares pastor gasolina economice cuando economizaron gasolina yo creo que eché una vez fulí en todas estas once semanas una vez impresionante hebreos 10 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca la misma biblia se responde en tu casa tú corres el riesgo de enfriarte por eso inmediatamente dice sino exhortándonos en nuestra casa nos acomodamos bajamos el paso no hay no hay un pastor no hay un líder no hay una pastora que te esté empujando vamos a orar vamos a estudiar vamos a hacer esto necesitamos verdad ser más espirituales hay que servir porque en el servicio Dios prueba tu paciencia Dios prueba tu amor Dios prueba si puedes recibir orden de otras personas hey todo lo que es la congregación también está basado para llevarnos a nosotros a la medida perfecta del varón perfecto amén en la casa nos envolvemos en las responsabilidades domésticas y se nos puede olvidar la prioridad del cielo sabes que el cielo tiene premura porque Cristo viene cualquier día no dice la biblia cuando va a venir pero si dice como va a venir va a venir como un ladrón en la noche nadie espera que un ladrón se meta a su casa verdad que no nadie va a venir como en el día de Noé dice que vino el diluvio nadie creyó la locura de la predicación de un Noé pero lo bueno que Noé se salvó con toda tu casa nosotros nos vamos a salvar con toda nuestra casa tu casa se va a salvar contigo amén entonces en el trabajo en la casa muchas veces nos desenfocamos de la prioridad del cielo de Dios la biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre la palabra aquí congregarse es la palabra episigogue 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 es una reunión de cristianos que se juntan para adorar episigogue es congregarse pero no una congregación social hay una palabra parecida pero no es la misma donde dice yo lo junté como la gallina junto a sus polluelos no esta palabra griega que estamos hablando acá solo se ve dos veces en toda la biblia es la palabra episinagogue que la vimos ahorita en hebreos 10 25 y la volvemos a ver en segunda de tesalonicenses en capítulo 2 del versículo 1 y 2 donde dice amados hermanos aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro señor jesucristo y como seremos reunidos para encontrarnos con él aquí la palabra encontrarnos en la misma palabra de congregarnos versículo 2 no se dejen de perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del señor ya ha comenzado no les crean ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros que interesante que habla de congregarnos habla de la venida de cristo y habla si lo hubieran escrito hoy hubiera dicho hey no estén leyendo tantos mensajes de whatsapp de youtube de lo que están hablando de la venida de cristo hay muchas personas que predican con temor hermano el principio de dolor el coronavirus y vienen otros virus peores que esos tienes que ir a la iglesia tienes que aceptar o sea con temor tú quieres que alguien se case contigo por temor tú quieres que alguien sea tu amigo por temor entonces ¿por qué evangelizamos por temor? entonces cuando se les quita el temor se van de la iglesia todo es por amor porque él te ama tanto la necesidad más grande que tenemos es de pertenecer y el pertenecer tiene que ser con sentirnos amados y amar a otras personas estábamos hablando con Angie en la entrada cómo vimos la alegría de ustedes cómo vimos el entusiasmo de ustedes la verdad es que con pastora y los ancianos no sabíamos cómo iban a venir ustedes no sabíamos si iban a venir ustedes por eso yo le dije a toda mi familia que vengan aunque sea le predico a mi familia y me sorprendió y cuando vine aquí habían como 10 sujeres y cuando me vieron la cara y yo les vi la cara hubo una emoción hubo una sonrisa hubo wow queríamos abrazarnos leímos leímos eclesiastes que no es tiempo de abrazarnos ya vendrán tiempo de abrazarnos pero es hermoso porque nosotros fuimos hechos para pertenecer a familias fuimos hechos para pertenecer a clanes a tribus y esta es tu tribu la tribu de nueva esperanza y yo sé que hay muchas personas que se empezarán a añadir verdad el otro domingo este jueves si los vamos a dejar todavía en la comunidad de sus casas vamos a esperar unas dos semanas para ver cómo va el asunto este jueves no vengan porque va a estar cerrada la iglesia más bien vamos a predicar nuevamente por televisión y queremos darle las gracias a Alejandra a Rafael que son los líderes de la televisión gracias al servicio de ellos que han venido verdad a grabar las predicas ustedes han tenido una buena predica en sustancia en calidad en luz en sonido aquí hemos grabado el 95% de pastores ha grabado en su oficina en su casa con un celular no tiene nada de malo pero yo quería darle a ustedes la excelencia de venir aquí y han venido el equipo inclusive Johanna Miriam y otras personas han venido a operar las cámaras ¿para qué? para hacerlo por excelencia porque estas predicaciones dan la vuelta al mundo tú no sabes quién la va a escuchar en el futuro dicho sea de paso todas están ahí en el canal de YouTube ustedes las pueden obtener gratis iglesia todo es gratis por gracias recibimos por gracias damos donde había la librería ahora lo único que se vende es el pastor ahí estoy yo anda por sea Lanzesquil quiero dejarles saber que la pal donde estaba la librería ahora está el pastor ahí es la fuente donde cocinamos comida gratis para ustedes entonces la palabra de Dios dice reunidos con él para su segunda venida nos congregamos porque alguien nos tiene que recordar que Cristo viene pronto y que también es necesario por amor ir a decirle a aquellas personas como Noé va a llover viene una inundación pero esta vez Dios no va a destruir la tierra con agua sino con fuego y necesitamos salir de acá en el arrebatamiento amén y tenemos que congregarnos ¿por qué? porque tenemos un divino arquitecto y el arquitecto lo que hace son planos para construir Dios está edificando su casa y no la puede edificar solamente si nosotros nos quedamos en nuestros hogares la asamblea de los santos la reunión en estos auditorios lo que llamamos anteriormente iglesia es necesaria para edificar el reino de Dios salmo 127 dice si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que edifiquen hay un plan y ese plan conlleva el congregarnos Dios Dios está edificando su casa y tiene que ver con nosotros con los edificadores Pablo dice la autoridad que Dios me ha dado que me ha entregado no es para destruir sino es para edificar en otras palabras no podemos edificar si no se reconoce la autoridad espiritual sino hay un reconocimiento de autoridades la razón por la cual tenemos diáconos ancianos ministros pastores profetas evangelistas no es para que digan wow que tremendo ahí entró el iluminado ahí entró la profeta y tirémosle una alfombra roja nos honramos los unos a los otros pero sobre todo es porque hay un plan divino que Dios está edificando su casa y no podemos edificar si no hay un reconocimiento de la autoridad si si estamos en un grupo como pastor yo digo hey necesito que tú me ayudes en esto que tú tome la responsabilidad de aquel usted va a ser aquello usted va a ser lo otro y alguien del grupo dice pastor a mí no me va a mandar yo no estoy aquí para que usted me mande esa persona no ha nacido de nuevo está 100% en la carne claro la autoridad no es para mandar la autoridad no es para imponer solo los colaboradores que conocen que el padre está edificando su iglesia por amor nos sometemos los unos a los otros y obedecemos por amor estamos claros hasta acá la razón es por amor aquí no es por manipulación ni por control ni porque te vamos a ofrecer un puesto de pastor si llenas todos estos requisitos y das todo este dinero a la iglesia un día tú vas a ser pastor para qué te vamos a dar el látigo de Indiana Jones de Indiana Jones para que latigas a la gente no, no se trata de eso se trata de amor digan se trata de amor cómo se edifica la iglesia cómo se edifica la casa de Dios dice proverbio 9 1 la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas la casa de Dios se edifica con sabiduría y sabiduría todo arquitecto sabe es tener muchas columnas una sola columna es un peligro verdad porque todo el peso respalda en esa columna no se puede edificar iglesia si no se edifica número uno con sabiduría y todo aquel que edifica con sabiduría edifica sobre la roca porque en vano trabajaremos y Cristo no es el fundamento de la iglesia no dijo él yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ahí es sabiduría él es la roca él establece su iglesia y lo hace a través de los edificadores que somos cada uno de nosotros y lo hace también a través del liderazgo ¿cuáles son las siete columnas? proverbio no dice cuáles son las siete columnas pero mientras estaba armando esta prédica sentí en mi corazón ir a Isaías 11.2 y ahí veo los siete espíritus del Señor que para mí son las siete columnas que Dios edifica en su iglesia dice y reposará sobre él ¿de quién está hablando? de Cristo gracias y reposará sobre él espíritu de Jehová espíritu de sabiduría dos de inteligencia tres espíritu de consejo cuatro de poder cinco de consumimiento seis y de temor de Jehová siete para mí estas son las siete columnas que Dios edifica en su casa ¿quién es la única persona que califica para tener esos siete espíritus? Cristo Cristo volvemos nuevamente a edificar con sabiduría edificar con Cristo si estamos en Cristo vamos a tener sabiduría inteligencia consejo poder conocimiento conocimiento y temor de Jehová y con esas siete actitudes vamos a poder edificar la iglesia y habrá luz en tu corazón habrá luz en tu mente nos congregamos porque hay luz la luz es la palabra de Dios que en el lugar santísimo era el candelabro con siete brazos si y Dios le dijo exactamente a Moisés cómo hacer el candelabro tenía figura de flores de manzanas de almendros tenía 66 voltitos el candelabro que son los 66 libros de la Biblia es impresionante la palabra de Dios no deja de sorprendernos y no se puede edificar sin las cinco gracias ministeriales si pastor pero usted no es apóstol no es evangelista no es maestro es solo un pastor si pero pertenecemos a una red que se llama unge donde hay apóstoles donde hay profetas donde hay evangelistas donde hay pastores y seguramente los profetizos que en medio de nosotros van a levantar las cinco gracias ministeriales ustedes me dieron una lección en este tiempo del aislamiento cómo ustedes se congregaban ustedes saben que salen las personas que se que se congregan a través de la página web que ven las prédicas a través de youtube todos los reportes y más personas nos vieron que cualquier otra temporada cuando hacíamos los discipulados ahí estaban ustedes con hambre cuando oramos de madrugada ahí ya estaban ustedes a las cinco de la mañana a las ocho de la mañana con pastora realmente yo me siento orgulloso cada vez que Morita me mandaba reportes los diezmos y las ofrendas yo miraba la generosidad la fidelidad la madurez que ustedes tienen estoy orgulloso cómo ustedes funcionaron esas once semanas fuera de lo que es la congregación fuera de que tuvieran a un pastor tienen al pastor de pastores aquí adentro déjense un aplauso ustedes mismos estamos orgullosos de ustedes si para despedirnos de estar en las casas le pedí al apóstol que trajeron una enseñanza pero poderosa sobre el gozo sobre la felicidad sobre la adoración si usted la necesita la grabamos en zoom simplemente hágale una sonrisa a Juanita o a Michael y ellos le mandan el link cuánto le gustaría tener eso yo levanto la mano porque yo también quiero volver a escuchar es la única congregación que él habla sobre su libro que viene y le vamos a decir que lance su libro acá pero ustedes me van a apoyar verdad que sí ustedes van a traer muchas visitas y mucha gente que tiene mala cara necesitamos hacer la diferencia nosotros con nuestro rostro con nuestro corazón cuando hay luz hay gozo en nuestro corazón amén un saludo con nuestro corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.